The beautiful people, the beautiful people. Tres de la tarde con treinta y seis minutos. Mitzi, ¿te gusta esa nación? Qué bueno. Señoras y señores, escuchamos la historia de la Francisca con su viajero que le llamamos. Estas historias de amores a distancia nacieron en un momento, él o ella te dicen, ¿sabís qué? Me voy. ¿Cómo se toma esto? ¿Se puede tener una relación a distancia? Gracias, trajimos a don Luis Pino, más conocido como Luchito Pino, académico de la Escuela de Psicología de la Universidad de las Américas. Don Luis o Lucho. Lucho, bienvenido a la Radio Chile. Gracias por la bienvenida. ¿Cómo está, compadre? ¿Todo bien? Muy bien, bien. Luchillo, ¿hay tenido alguna vez una relación a distancia? Nunca. Nunca. Tenés como una generación donde el cara a cara era lo que se validaba. ¿Qué ya tenés, Lucho? Cuarenta y seis años. O sea, estamos en la misma generación, exactamente. Claro, exacto. Era estar físicamente dentro de cuentas. Exacto. ¿Qué soy caragura yo, Juan? Tenemos la misma edad, yo tengo cuarenta y ocho, ¿cachas? Ahí me estoy poniendo más joven. Ya se lo subí, Mechi. Perfecto. Eso era lo que para ti era súper importante, estar frente a frente a la persona. Claro, personalmente, que no es referente de nada, mi historia personal o la particularidad de cada... Claro, lo importante de eso es tener claro que cuando tú vives una relación, esa relación tiene que ver con varios elementos y siempre es particular y tiene que ver, sin duda, a propósito de la edad, el grupo situacional en el cual tú perteneces. La edad es muy importante y la cultura en la cual tú estableces las relaciones es relevante para que tú puedas establecer eventualmente una buena relación. O sea, esa pregunta de si se puede tener o no una relación a distancia te ha contestado con eso. Sí. Depende de la edad, del momento que estás viviendo, obviamente que hoy día, los millennials, no sé, la Katy que tiene como veinte y tantos años, les es más difícil porque... o es más fácil. ¿Cómo lo ves tú? La juventud hoy día necesita más el contacto o están bien con un chat. Yo me atrevería a decir que no hay diferencias en el contacto, sino cómo nosotros vamos a entender el contacto, ¿ya? O sea, en mi disciplina, que es la psicología, lo importante es lo que determina la mente. La mente determina qué es el amor en definitiva y qué tanto tú necesitas a otra persona. Y a partir de eso, tú puedes decir, yo estando todos los días contigo me voy a asegurar que esto es un amor de verdadero. O la otra polaridad, estando contigo una vez al año, ¿sí? Estoy listo. Es suficiente para satisfacer mis necesidades amorosas. ¿Cómo veía la ciudadanía el tema chileno? ¿Cómo veía el chileno, Néstor Lucho? ¿Estamos preparados para esto así como más liberal? Así como la panchita con su viejero que se fue hace no sé cuántos meses y que no se ven. ¿Estamos para eso o todavía somos más al antiguo como nosotros? Somos diversos y además somos identitarios. O sea, queremos adaptarnos rápidamente a ciertas modas. Entonces, por lo tanto, perfectamente alguien de mi generación va a preferir esta nueva forma de funcionamiento porque es la forma que la lleva usando el lenguaje coloquial y juvenil. Esta es la forma en que la gente segura, realizada, satisfecha, clara en su vida, va a pololear. En cambio, que tú quieras estar todos los días con una persona, ya está pasado de moda. Entonces, estoy señalando como cuál podría ser el discurso de un chileno promedio. Nos vamos a adaptar rápidamente a una moda. Sin embargo, más allá de las modas, sin duda hay un elemento generacional. Son factibles estas relaciones, pero en realidad la distancia es un contexto. Entonces, van a ser fructíferas estas relaciones, dependiendo de la personalidad de cada persona, de las relaciones anteriores, de tus miedos. Ahí quiero tocar un poco. El tema de los miedos en las relaciones, el tema personal, la característica de cada uno, la cualidad. ¿Qué hay que tener en cuenta más o menos como para conservar eso, para cuidar una relación a distancia? ¿Cómo debería comportarse un ser humano normal para que te resulte? Hay varias formas de relaciones a distancia. Acá en el caso vamos a mostrar una polaridad. Las que partieron siendo una relación a distancia, o la virtualidad incluso, o relaciones que por distintas razones, a propósito de nuestro contexto nacional, migraciones, cesantía, trabajos, estudios, están partiendo una relación o tienen una relación tradicional y luego hay una separación y se debe adaptar a una nueva forma de relación o nueva forma de funcionamiento. Y ahí surgen los miedos, miedos primigenios como el miedo a perder eso que tú tienes. ¿Cómo uno lucha contra eso? Contra el miedo. Cuando te topáis con tus pacientes, ¿cómo le ayudáis a eso? Hay muchas personas que hoy día están escuchando, que las conocemos hace muchos años, que son auditoras de la radio, y que una de las cosas más fuertes es el miedo. El miedo a quedarse sola, el miedo a que me pongan el gorro, el miedo a que me engañen, el miedo a mil cosas. Claro, a eso me refiero como miedos primigenios. Un antecedente importante es que no toda la población chilena puede acceder a servicios psicológicos. No todos podemos ir donde un tercero y contar y sencillar lo que nos pasa. Dado eso, entonces, para no promocionar mi disciplina, lo que me interesa es el pensar psicológico. Exactamente. Es que lo que debemos hacer las personas es transparentar el miedo con el otro. Con mi pareja. Con tu pareja. Exactamente. Yo transparento estos miedos para que no se encasille. Tú eres celoso o eres una celosa, y a partir de eso no se puede hacer nada. En la medida que tú puedas transparentar qué es lo que te pasa, qué es lo que sientes, eventualmente, en el mejor de los casos, en conjunto pueden construir algo nuevo. Y esto de construir algo nuevo es una situación, entre comillas, de estresor, porque yo voy a tener que adaptarme a esta persona que va a estar a la distancia. Y en la medida que ambos tengamos consciente o claridad de estos miedos, el otro, desde el ejercicio de empatía, porque para eso están las parejas, para que seamos empáticos, seamos recíprocos en eso, me tendré que acompañar. O sea, hay ciertos deberes de pareja que es acompañarme en mis propios miedos. Así como las parejas se acompañan en el duelo, que es un deber también, porque para eso uno construye pareja, en estos miedos que yo lo estoy expresando, sincerando, lo estoy expresando al otro, para que en conjunto, y sobre todo tú, hagas algo conmigo. Lucho, ¿tú crees que el chileno es honesto al momento de abrir su corazón a la pareja? No va a responder la pregunta. Qué buena. Qué buena. Yo siempre soñé con hacer eso. ¿Sabes por qué? Porque duele el corazón. Suena Kiki Church, en la radio de Chile. Suena Kiki Church, en la radio de Chile.